El despertar interior es el primer paso hacia una vida plena, donde el autoconocimiento ilumina el camino y transforma cada experiencia en una oportunidad de crecimiento. Bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast, Cree en ti, si tú eres tu líder. En este capítulo 94 y como te adelanté la semana pasada, nos acompaña de nuevo Elena Moles y vamos a dar continuación a ese despertar que ella ha vivido y experimentado en primera persona y desea compartir. Deseo que te guste. Comencemos. Bienvenida Elena de nuevo a este micrófono. Muchas gracias José Miguel, encantada de verte y oírte y de compartir micrófono de nuevo contigo. Muy bien, Cree, cuéntame un poco, ¿cómo estás? Bien, muy bien, gracias a Dios, todo bien, tranquila y encantadísima de estar aquí. La verdad que después de la repercusión de los dos anteriores capítulos era necesario hacer un tercero. Bueno, pues yo feliz, feliz y contenta, de verdad. Perfecto. De poder compartirlo pues con tantas personas quieran escucharlo, ¿no? Claro y seguro que va a hacer muy bien o mucho bien a mucha gente que lo escuche. Claro que sí, esperemos que sí. Bueno, cuéntame un poco. ¿Qué es el despertar, no? ¿Qué es el despertar? Bueno, vamos a ver, es que he estado meditando acerca de nuestro último podcast en ese cierre en el que animamos a todas aquellas personas que están en ese punto de duda, de emprender ese cambio hacia el despertar, ¿te acuerdas? Y creo que algo interesante sería aclarar, al menos como yo lo he vivido, lo vivo a diario y lo siento, ¿qué es el despertar? ¿O qué significa despertar? Porque parece como que si esto ahora está de moda, que si solo atañe a unos cuantos, ¿qué es exactamente verdad? Sí, en verdad, como dices, parece que solo sucede a unos cuantos y, en definitiva, desde mi punto de vista, es el descubrirnos internamente, nuestro yo más interno. Así es. Para mí, el despertar ha sido el camino de conocimiento hacia mi interior, hacia realmente qué somos, qué hay debajo de este cuerpo. Ha sido y sigue siendo un abrir muy bien los ojos a querer saber más, a descubrir nuestro origen, de dónde venimos, qué hacemos aquí y a dónde volvemos. Despertar, como yo lo entiendo, es salir de un sueño, en el que ya solo con el hecho de nacer, que se nos borra toda la información de nuestro origen, de lo que somos como esas almas que dan vida a este vehículo, a este cuerpo, y que ya, desde nuestra infancia, a través de la educación, religión, dogmas, religión, familia, entorno, sociedad en general, se nos confunde y oculta realmente quiénes somos y todo lo que podemos desarrollar. Sí, así lo considero yo. En mis anteriores podcasts he comentado alguna vez que en esta vida venimos a recordar. Como decía Tibor, ya me habéis oído hablar de alguna vez de él, todos tenemos todo el conocimiento dentro, pero lamentablemente no lo creemos, y eso no significa ir de listos, sino a abrir las puestas al conocimiento, a querer aprender más, a redescubrir. Si te das cuenta, desde que nacemos estamos educados en los senos de nuestras familias, que salvo excepciones, todas hacemos exactamente lo mismo que se ha hecho generación tras generación. Mismas costumbres, y con orgullo, ¿verdad? Sin discusión alguna. A ver, por supuesto. Desde la familia y en el colegio ya se nos enseña esa rivalidad. Esa competición con el otro. Mi hijo saca mejores notas, es más inteligente. Es que su amiguito, pobrecito, no da para mucho, ¿eh? Se nos enseña a competir, a ver al otro como tu enemigo. Si te pegan, pega. Defiéndete, hijo. De hecho, ahora que dices lo de a competir en el colegio, ya diferencian los listos a un lado, los que no son menos listos al otro. Claro, claro. Y vivimos en un mundo de total competencia, por ser más, por ganar más, por mandar más. Y en este momento me vienen a la mente los políticos. Por ejemplo, ¿no? Por decir algo. Mira, conforme vamos creciendo va incrementando ese borrado y la agresividad en nuestros comportamientos, mostrándonos un mundo de peligros, de miedos, que tú no puedes aspirar a eso porque está reservado para unos cuantos, como bien decías, que el sistema ha querido, a conciencia, catalogar, pues de altas capacidades, de superdotados. Y el resto, el resto es la manada borrega. Ya empezamos a hacer distinciones, creando, por tanto, personas acomplejadas, inseguras, con miedos, con complacer a los demás, con falta de autoestima, que no piense y se cuestione mucho. ¿Cuántas veces has escuchado eso de, tú no vales para estudiar, has nacido para trabajar como tu padre? O simplemente, y peor aún, cuando te dices a ti mismo, yo no valgo para lo que sea, tú mismo ya te estás cerrando puertas. Exactamente. Además, fíjate, muestran estos escenarios enfocados en el ego, el ego materialista. Y ahora, con las redes sociales, Nico, darte lo que influencian en mentes jóvenes aún por desarrollar. ¿De cuál es la meta de vida, no? Tener, tener y tener, comprar, comprar y comprar. Última moda, cochazos, supercasas, viajes, fiestas, etc. A eso es a lo que enfocan nuestras aspiraciones. Y eso nos convierte en esclavos. Esclavos de un sistema que te arrastra. Y tú arrastras contigo a quien se ponga por delante para conseguirlo. Hago más horas en el trabajo, ganar más dinero, intentar ascender a toda costa, aunque chafa al de al lado. ¿Equipo? Esa palabra no la conocen muchos, ¿cierto? Y todo ello va creando en ti un inmenso estrés, ansiedad. Y el ego cada vez quiere que le complazcas más y más. Dopamina. Hay tanto ruido dentro de ti que un momento de silencio te asusta. Y esa es la finalidad. Exacto. Que no pares. Pues si paras y te relajas y no vas al ritmo que te marcan, es cuando vas a escuchar a tu alma. Cuando descubrirás que hay algo más que ese mundo exterior materialista. Pues si todo eso lo unimos a los medios de comunicación y los infames y vergonzosos programas de entretenimiento, vemos que son los encargados de sembrarnos el odio. Nos inyectan grandes dosis de odio, de separación entre los seres humanos. Odio, inseguridad, miedo, como hablé la pasada semana. ¿Y cómo? Pues muy fácil. Dispersando la opinión e ideología a través de los partidos políticos, los colores, las banderas, los territorios, las lenguas, los equipos de fútbol, familias rotas por pensar diferente. Ya lo tienes. Odio y mezquindad para mantenernos desunidos. Divide y vencerás. Frase famosa de Julio César, ¿verdad? Sí. Además, hace, no hace mucho, hace tres años atrás, ocurrió una cosa en el mundo que ha separado aún más a muchas familias. Exactamente. Por decisiones tomadas personalmente de cada uno. Bueno, fue una prueba y les salió redonda. Y así nos tienen, a siete mil millones de seres de luz peleados unos con otros, con un odio y aversión que no sabemos de dónde viene. Entonces llega un día y no es al azar. Pues afortunadamente, y debemos de dar gracias de habernos encarnado en esta era, la era del despertar, porque ya te digo que hace unos años yo ya estaría en la hoguera por hablar de esto, ¿eh? Sí, ya se habría apagado el fuego ya. Sí. Bueno, y hace no tantos años en un psiquiátrico, que por cierto, cuantísimas personas hay encerradas en ellos, dopadas hasta las cejas, cuando realmente lo que tienen es haber descubierto esa alma, ¿no? Esa supraconciencia que no quieren que se contagie a los demás, ¿verdad? Bueno, pues llega ese día en el que ya no puedes más. Algo ya chirría dentro de ti. Esa parte no interesa, como bien dices, y por eso te apartan o incluso te ridiculizan, pero cada vez hay menos. Cada vez menos. Y hay que dar gracias, ¿no? En mi caso, y como estoy segura en el de muchísimas personas, yo sabía desde bien joven, como ya hemos comentado otras veces, ya de la existencia de algo dentro de mí que me guiaba. Pero en mi caso, y tampoco es al azar, tuvo que ser un cáncer de pecho el que me diera la bofetada y me sacara del sueño. Vamos, que me despertó de una. ¡Zasca! Ahí la tienes. Poco el cambio. Y digo yo, ¿hace falta llegar a que te asalte una enfermedad, un accidente, una situación de intenso sufrimiento o una experiencia cercana a la muerte? Yo creo que no. En mi opinión, eso está dentro de todos, lo que se representa de una manera muy sutil, que cuando aparece debemos prestarle atención y creer en ello. Ahí es cuando empieza a cambiar todo. Voy a intentar hacerlo sencillo. Todos, absolutamente todos hemos venido para hacer evolucionar al ser humano, a través de nuestras líneas familiares, a través de esos aprendizajes de vida, lecciones que como alma queremos experimentar en este cuerpo, para poner un punto y aparte en las costumbres arraigadas, en cuestionar lo que nos han enseñado, en despojarnos del odio, de la ira, el rencor, el enfrentamiento, el dolor, el resentimiento, los celos, la envidia, el qué dirán, y cambiarlo por amor. En desprogramarte para una nueva programación basada en el amor. Vamos, lo que se suele decir, desaprender lo aprendido. Exactamente. Bien es cierto que ya en la era del nazareno, Jesucristo ya proclamaba estos mensajes, ¿verdad? Amaros los unos a los otros, ama a tu hermano como te amas a ti mismo, o que estamos hechos a imagen y semejanza del Padre. Pero no nos han enseñado el sentido real de estas frases. ¿A tu hermano como a ti mismo? ¿Quién es mi hermano? Claro, todos somos almas, seres de luz con misiones y propósitos distintos en este plano, y con trajes o vehículos diferentes. Ahí está la cuestión. Solo vemos el envoltorio y ya clasificamos y juzgamos, pero quien lo habita es un alma como tú, tu hermano. Correcto, así es. Cuando logré respetarme a mí misma, José Miguel, cuando no me traté mal, ni me insultaba, ni me reprochaba, sino que empecé a hablarme con inmenso cariño, es cuando pude empezar a respetar a los demás. Cuando me perdoné por todo lo que hice, por lo que dije, por cómo viví mi vida y comprendí que así tuvo que ser, es cuando pude perdonar a los demás. Cuando me acepté y valoré a mí misma, acepté dónde estaba y lo que soy, es cuando acepté a los demás. Cuando dejé de hacer juicios ridículos de mi vida, de todo en general, es cuando dejé de juzgar por completo la vida de los demás. Y cuando empecé a sentir ese amor por mí, con inmenso agradecimiento de este cambio y descubrimiento, por la vida en general, es cuando empecé a sentir ese amor por todos los demás seres humanos. Ahí la frase, ama a tu hermano como a ti mismo. Pero, ¿y la frase esa de a imagen y semejanza del Creador, no? La divinidad he descubierto. No, no yo he sido la causante del descubrimiento, sino en mí misma, reside dentro de cada uno de nosotros. Esa chispa, fruto de esa mano que nos creó, contiene en nuestro interior los dones con que fuimos creados. Si tan solo fuéramos capaces, José Miguel, de tener una pizca de fe, de confiar, de mirar en nuestro interior, nos daríamos cuenta de que ahí es donde está la clave, el secreto de nuestra existencia. Efectivamente, Elena, de eso se trata, de creer en nosotros mismos, nuestras intuiciones, pero a la primera, la primera intuición, no después de darle mil vueltas en la cabeza. Exacto, que no dejaré entrar lugar a la duda. Mira, me gustaría poner un ejemplo de cómo entender realmente para qué venimos aquí, con lo que ha sido mi experiencia de vida, para que todos veamos que cada uno tenemos esa responsabilidad a través de esas familias que hemos elegido, como esos grupos de almas que venimos aquí todos a la vez. Yo como alma, en estos años descubrí que tenía que trabajarme muchas cosas y empecé a detectar, al mirar atrás, cuáles han sido mis lecciones de vida, lo que yo tenía que potenciar y superar. Bueno, pues entre ellas estaba la autoestima, la dependencia emocional, la seguridad y confianza en mí, eliminar la vergüenza, el qué dirán, el miedo, amarme toda yo. Y de verdad te digo que es inmensa la felicidad y paz que sientes cuando descubres que cada vivencia era la pieza exacta que encaja en un puzzle milimétricamente diseñado de tu vida. Sí, es nuestro aprendizaje diario. Exactamente. Cuando he hecho la vista atrás, no es casualidad entonces con esas lecciones que mi familia haya sido, pues por decirlo sutilmente, un tanto machista, ¿no? Antepasados machistas, como no hace tampoco muchos años aquí en España, ¿vale? Era el modelo de las familias marido machista, segunda pareja machista y antecedentes de cáncer de pecho. Fíjate, ¿azar? No, yo asumí el mismo papel. Casarme, entregada a la casa, maridos, hijos y ya. Aunque trabajaba fuera de casa, todo era para mí, yo lo asumí así, como antaño, ¿vale? Pero encima multiplicado. Llega un día que gracias a esa voz, mi alma, que se hizo su hueco y así tenía que ser, que empecé a salir de mis zonas de confort y a preguntarme, ¿qué hacía yo aquí? Si había venido para esto, José Miguel, para hacer lo mismo que mis antepasadas. Todos, eso sí que lo tengo que decir, han sido maestros míos, absolutamente todos. Ellos supieron las teclas que tocar exactamente para que yo, poco a poco, ir dando los pasos que me sacarían de mis zonas de confort y me llevarían al despertar completo. Sí, todo eso son piezas que van encajando en nuestro crecimiento. Luego están los que nosotros de manera inconscientemente también vamos añadiendo que también los hay. También, pero tampoco es casualidad siguiendo con ese ejemplo de vida que hubiera antecedentes de cáncer de pecho. Así tuvo que ser. La familia elegida para que provocara a mí un despertar, un giro en mi vida y a lo que se venía haciendo durante muchas generaciones. Y encima, la vida me regala dos hijas. No hijos, hijas. ¿Azar de nuevo? Nada es casualidad. Causalidad. Aquí cerramos, por la parte que a mí me toca, un ciclo de mujeres dependientes y entregadas. Y comenzamos el de mujeres con alta autoestima, con inmenso amor por ellas y por todos los demás seres humanos. Mis hijas, por supuesto, tendrán otras lecciones de vida. Pero en cuanto a esas debilidades, el círculo está cerrado. No las van a sufrir, pues en esta familia he despertado y con ello tenemos la misión de iluminar al resto en su debido momento. Pues cada uno, como sabemos, tiene su momento de despertar. Exacto. Así como su poder de decisión, nosotros, o en este caso, tú puedes mostrar un camino, yo puedo mostrar un camino, pero el camino es individual de cada uno con sus decisiones y elecciones. Exacto. A cada uno le llegará su momento. Sí, sí, sí. En cuanto al cáncer, y siguiendo con este ejemplo, también lo podemos cortar y dejar atrás. Sabemos que el 90% de las enfermedades son provocadas por la mente y que gracias a todo lo que he vivido, a este despertar, a este descubrimiento de lo que somos realmente, he tenido la fuerza y valentía de no sentir nunca eso como una enfermedad. He podido sanarme completamente, José Miguel, todo mi ser atendiendo el mensaje que me portaba, así como descubrir en este camino inmensas bendiciones que este cambio te regala. He aprendido a controlar mis emociones en equilibrio, paz y armonía. Aquí es donde producimos la serotonina, al contrario que cuando complaces al ego con la dopamina. Exacto. Y esta serotonina te produce ese bienestar y esa tranquilidad para poder detectar las señales que envía nuestro cuerpo y atender así a esa emoción que está torturándonos a escuchar para avanzar, a darle la vuelta y convertirlo en salud, en confianza, en inmensa fe. Todos tenemos capacidad sanadora, pero como con el resto, nadie nos lo enseña, ni quieren enseñarlo. Pero esto creo que sería otro tema. Eso es para otro capítulo. Estoy totalmente de acuerdo contigo, pero al ser humano le gusta dar lástima, que se compadezcan de él. Solo tienes que darte una vuelta por las salas de espera de los centros de salud u hospitales. Parece una disputa por estar más malo, a ver quién tiene más cosas o toma más pastillas. Claro, al final eso es falta de ese conocimiento que nos borran y que no interesa que descubramos, pues es la manera de tener el control sobre una población enfermada. Si analizas ahora tu vida, te lo digo a ti y a todo aquel que nos esté escuchando, entenderás para qué ha ocurrido todo y para qué sigue ocurriendo y darás con la clave para poner un punto y final. Tanto enfermedades como dramas que se vienen heredando y arrastrando con el paso de los tiempos y que tú eres responsable, ahora que lo sabes, de darle la vuelta y que entre todos hagamos evolucionar, por tanto, todos los linajes y conseguir un mundo mucho mejor para vivir. Eso sería perfecto, Elena, pero seguimos con mucho ruido a nuestro alrededor, noticias engañosas, etcétera, etcétera. En nuestra mano está José Miguel. El despertar nos conecta con esa misión de vida, con nuestro origen. No estamos aquí solo para disfrutar los placeres terrenales y llenarnos de egoísmo y materialismo. Estamos para algo mucho mayor, alcanzar el entendimiento de algo más grande que este cuerpo, que como energía que somos, nuestra consciencia vuelve a su origen eterno, por lo que la muerte no es el fin, al contrario de ese miedo que nos enseñan en muchas religiones y enseñanzas. Este cambio es descubrir que realmente estamos hechos a imagen y semejanza de esa inteligencia primera, ese creador, ese dios, y eso solo lo conseguimos a través del amor y la unión de todos nosotros. Y ahora que sabes qué es despertar, te pregunto, ¿aún quieres seguir inmerso en un sueño profundo? Yo te digo, lanza el miedo a otra parte. Yo no puedo hacer tu trabajo mental e interior a diario, pero sí podemos prestarnos la ayuda, experiencias y vivencias que nos pueden iluminar y para eso estamos todos, para ayudarnos como hermanos. Gracias, Elena. Muchísimas gracias, Elena, por todos estos mensajes de experiencias propias que seguro van a servir para dar ese empuje, por lo menos dar que pensar y que al ser humano se dé cuenta de que es único. Y cuando llegue este momento, afrontar ese cambio, te aseguro que merece la pena. Gracias, Elena. Gracias a ti, José Miguel. De verdad, es un placer. Como siempre, gracias. Seguimos en el camino. Y a vosotros, gracias por acompañarme en este episodio 25 del 2024 del canal Cree en Ti, si tú eres tu líder. Espero que os haya gustado y abierto la mente. No olvides suscribirte para no perderte futuros episodios. Puedes escucharlo cada miércoles a las 5 de la mañana en www.nexusradio.es. Y ya estamos cavilando. Recuerda mañana, nuevo capítulo con Clara Martínez. Y como siempre te digo, que no te confundan, ni te engañen, ni te dejes manipular. Llegará un día que te lo agradecerás. Os deseo de corazón que paséis una extraordinaria semana. Y ya sabes, te deseamos de corazón que seas muy feliz. que no te confundan. 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 No te confund